Ya está aquí, ya, eh, ya, chico, Travis Scott en Fortnite. Bien emotivo, no, míralo, mira cómo mueve el cuello. Hey, maquería, maquería. Vale, vale, que puedo hacer un meme, eh. Cuando el profesor se va de clase durante 0,0003 segundos. ¿Qué es esto? Eh, sus zapas. Eh, las tengo. Eh, yo soy fan de Travis Scott de toda la vida. Soy fan de Travis Scott aproximadamente desde que salió su skin en Fortnite. De hecho, hay un tema por aquí que se llama Highest in the Room. Tiene buena pinta, la voy a escuchar ahora. Fan de Travis de toda la vida. Ahora, en serio, chicos, es que hay gente de verdad, sí, eh. O sea, que salen Fortnite, entonces ahora son fans de toda la vida. Yo soy uno de ellos. Es totalmente increíble la tienda que hay ahora mismo dentro de Fortnite. Que si lo de Travis Scott, veréis que te vas para la derecha, tienes más skins que si las de Deadpool, eh, what is this? Si compráis el pack en el que va la skin de Travis y la de Astroya, pues hay un descuento. Pero, chicos, pillaros lo que os mola o no os pilléis nada si lo preferís. Porque al final siempre es algo estético. Que mola, sí, todo lo que tú quieras. Pero es algo estético. No vas a ser mejor jugador. Y ya lo digo en ocasiones muy, pero que muy especiales. Como esta, eh, utilizad el código en la tienda. Se agradece un montón por cada uno que utilicéis el código. Es un pelo que me sale más en la cabeza. Que, oye, ya... Sigo estando calvo. Importante tema del concierto. Porque han salido las skins, pero tenemos que hablar del gran evento. En el vídeo de ayer tuvisteis, eh, las fechas, eh, de acuerdo. Y pedí nada más. Y nada menos que... ¡300.000 likes! 300.000 pedazo de increíbles e inalcanzables likes. En 5 horas el vídeo tenía 300.000 likes. He llegado a una conclusión y es que vosotros sois muy cabrones y yo soy muy gilipollas. Porque ahora tengo que ver en directo los 5 conciertos del Scott Travis. Que los dos primeros, pues mira, está bien. Uno a la 1 de la mañana, otro a las 4 de la tarde, tal. Pero luego hay otros a las 6 de la mañana. Yo lo habré visto dos veces. Gracias por el apoyo, amigos. Y además esto no lo he dicho, pero el viernes 24 es mi cumpleaños. O sea, voy a celebrar mi cumpleaños viendo el maldito concierto de Travis Scott. No se me ocurre mejor regalo que este. Bueno, estar con la familia y amigos estaría genial en esta época de... ¡Me encanta celebrar mi cumpleaños así! ¡Vamos! 37 años ya que cumplo, tío. Y ayer no lo dije, pero está clarísimo, chicos. El directo será en mi canal de Twitch. No os liéis con la hora. Una de la mañana, que ya será viernes en España, pero en Latinoamérica aún será jueves por la tarde. Ay, os quiero ver, amigos, así. Os dejo el Twitch en la descripción para que me sigáis y no os lo perdáis. Y también han salido desafíos gratis de Travis. Gracias, Epic Games, por dejarnos conseguir algo gratuitamente. En este vídeo vais a ver la fantástica aventura de conseguirlos. Ok, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Welcome to Fortnite Battle Royale. A ver... Mira, 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 mira cómo apunta. Mira cómo apunta, mira cómo apunta. Estoy muy frío para hacer esto. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a este hombre? Está totalmente loco. Está... Entiendo, entiendo y entiendo. Por favor, puedo bailar aquí y me voy corriendo. ¡Y no quiero saber! Oye, si voy con el Spectre y no me voy con Travis, ¿me contará igual? Sí, 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 sí. Baila durante... Espérate, que tengo que bailar durante 10 segundos. ¿Cómo 10 segundos? No respeta la gente. No respeta la gente. No respeta la gente. No respeta la gente. ¡Cabal! No me ha matado un jugador enemigo y viene Deadpool a matarme. Voy a caer en esta isla con la esperanza de que haya un cofre. Si en esta isla no hay un cofre, yo me... Hago la suicidación. Vale, a ver, ¿puedo pillar un arma por aquí? Por favor. Mira, mira, mira qué peleita más buena hay ahí. Mira qué peleita más buena hay ahí. Un segundo, amigos. Solo tengo una escopeta. Llego ya, llego ya, llego ya, llego ya. Va, Travis, por favor. Va, Travis, por favor, tío. El rey tiene que llegar aquí. Tiene que partirla. Tiene que darle cañita. Oh, men. Tengo que matar a este tío primero. Vale, perfecto. Fliman los nombres de la peña. Déjame el C4, brother, que te voy a explicar yo un par de acontecimientos. Espérate. Espérate. Sí, sí. Le quito 60 mínimo. Ahí está. Qué buena, mi niña. Qué buena, mi niñito mío. Por favor, chicos, ¿cuál es? O sea, ¿dónde tengo que ir para el desafío? Es que el escenario es esto. Bien, Mateo, con su número de teléfono. Grande. Ok, amigos. Ahora sí que sí. Nos concentramos. Posición gamer. Y vamos a darlo todo para terminar los desafíos y ganar una partida con Travis Scott. ¿Con cuál ganaré? ¿Con la skin del astronauta o con el amigo Travis? Me hace muchísima gracia porque la gente va súper tocada por la vida. Pero cuando digo tocada, digo... O sea, todo el mundo está blanco, ¿no? No hay escudos ahora mismo en el videojuego, ¿me entiendes? No hay absolutamente ningún escudo. Oh, 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 oh. Damn, bro. Damn. Por Travis. ¡Scoo! ¡Uno de vida tiene que estar! Es una locura la vida que está ese hombre. Es una locura. Es una auténtica locura la vida que puede tener este hombre. Y yo pegando aquí balas que parezco un tifón. Dale, papi, dale, papi. Tienes material más que de sobra. Esa persona salta. Se cae. Perfecto. Y ahora llegas tú. Y haces así. Y ahora llegas tú. Y haces así. Y te has estado aquí. Vaya hostia, me has dado, pero yo también, amigo. Venga, nice. Me pongo aquí un momentito. ¿Me dejáis curarme? Healing, healing, healing. Bien, bien, bien. Nos estamos empezando a encontrar en el videojuego. En el videojuego. ¿Qué es eso? Viene la persona del gancho. Viene la persona del gancho. El entendido del gancho, chicos. Una persona que sabe editar. Una persona que sabe lo que hace. Una persona que le quito 30 por el escopito. Pero no te sirvió, hermanito. No te sirvió. ¿Vos saltar a la cabeza? No, estoy un poco lejos. Se ha caído todo el loot, ¿verdad? No, 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 no. ¿Dónde está el loot? Por favor, tú sabes lo que es ese loot. La gente no es consciente de lo que es ese loot. Ese loot es lo que es. Por favor, decidme si no tiene el gancho. Es que yo estoy ciego. Voy a tirar esto para saber si tiene el gancho. Vergonzoso. Vergüenza te debería dar. Bien, vamos a continuar con la partida. Como si nada de esto hubiera pasado, ¿de acuerdo? Bro, es que el gancho es mi vida, tío. ¿Dónde está? ¿Por qué pongo una rampa? No, tío. ¿Más gente? No, ¿qué pasa? Y este chaval no se ve malo, ¿eh? Que es lo peor. Espérate, voy a intentar hacer una cosita por aquí. Rápido, rápido, rápido. Cuatro segundos. Tres, dos, uno. Gasta un poquito más de material. A ver si nos da algo. Ah, el chaval simplemente quiere hacer el desafío. Yo lo entiendo. Al fin y al cabo yo te entiendo mejor que nadie. Eh, bueno, ahora mismo las cabezas de Travis Scott son los pisos picados, ¿vale? Del videojuego. Es importante que lo sepáis todos porque vaya locura, chaval. ¡No para esto! Ahí viene el loot. Ahí viene lo que queríamos. Ahí viene lo que esperábamos. ¿Tú te acuerdas, Grefg? Que suele haber como una tormenta, ¿sabes? Que si no llegas, pues te puedes morir y ese tipo de cosas. Eh, sí, lo sé mejor que nadie. Y por ello, si consigo terminar el maldito desafío de Travis y llegar a la zona, nos coronamos aquí ahora mismo. No me va a dar tiempo. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué tú y yo nos vamos a engañar si a mí no me va a dar tiempo a ir a las dos cabezas y luego encima sobrevivir la partida? Estoy un poco nervioso porque no sé lo que estoy haciendo bien. La zona avanza en 30 segundos. Me jodería en una partida que llevo 6 kills. Tengo que ir a las cabezas. ¡Todo mal! ¡Todo mal! Le doy el último turbo a la lancha. Hago así, me subo aquí. Lo veo jodido, ¿eh? El tema de sobrevivir. Lo veo jodido... Sí, lo veo raro, ¿eh? Vale, perfecto. Haces así. Enorme. Necesito 10 segundos mínimo para el último botiquín. Vale, salto y me lo tiro. Perfecto. Esto así. Dime que hay un botiquín por aquí. Localizado un botiquín ya. Localizado un botiquín ya. Tengo una lancha. Vale, desafío completado. Todos los desafíos de Travis completados. Por favor, necesito llegar a la zona. Si no, me parto. Si no tengo nada de vendas y de curaciones, es totalmente imposible. Todo el mundo lo sabe y lo reconoce ahora mismo, en directo. O peces, incluso. Un arpón, por favor. No me toques los huevos. Haces así. Haces así. O sea, ojos muy, pero que muy abiertos ahora, por si acaso hay vendas. Botiquín, botiquín. No me lo puedo creer. Botiquín. Viva la... Viva la... La eucaristía. Viva la vida. Viva la madre que me parió, chaval. Corre, 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 corre. Con el botiquín no sé ni siquiera si llego, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Yo me conformo con llegar a la zona. Te lo prometo que para mí es un logro, un éxito y algo desmesurado. Corre, 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 corre. Corre, ¿cómo me salvaría un arpón, bro? Piscando peces como un condenado. Corre, por Dios. Perfecto, llego, 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 llego. Vale, que ahora no me esté esperando... Me esté esperando mi padre aquí en la zona. Buenísimo. Vale, tengo un plan. Tengo un plan, tengo un plan. Tengo un plan B. Es gastar así un poco de material. Madre mía, estoy más frío que una alpaca. Uy, 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 qué cosita. Ay, qué cosita. Ay, qué cosita más buena. Vale, me voy a llevar incluso... No, no, no. Minis, minis, minis. Hace un segundo estábamos muertos. Ahora mismo tenemos 180 de vida. Sigan a esta partida. ¿Qué es esto? No. Bro, no sé ni dónde estoy. No sé jugar, ¿te das cuenta? Travis Scott is making me... Be very, 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 very nervous. Ok, my friends. Put your hands on the... Yo necesito tirarme esto. Si no me tiro esto me da algo. Lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Déjame irme. Déjame irme. Déjame irme. Déjame irme. Déjame irme. Pienso, hay otra persona. Están los dos ahí. Están los dos ahí. No, no, no. Es imposible. Es imposible. Yo ahora mismo me meto en una polla. No. Si me dejas tirarme el botiquín. ¡Te gano la partida! ¡Te la gano! Mira cómo es la vida. Me he escapado. Y aquí me va a salir un escudo de 50. Hace el gesto, Travis. ¡Da la suerte! ¡Vamos! ¡Sí, comode! Hola, p***. ¿Le han dado? ¿Ha muerto? Tiene dos armas míticas, bro. Tiene la... La minigun. Y tiene todo. Tiene lo que tú puedas imaginar y desear. Y me ha dado materiales. La tengo, la tengo, la tengo. Por favor, un poco de L2, ¿no? Ahora que es el momento de que se luzca y digamos todos... Voy a rushear como un capitán pescando. Me la suda la vida entera. Me la suda la vida entera. Y con la altura. Y ya está. Y si me lo tira, está muerto. Y si me lo tira, estás muerto. ¿Vale? ¿Lanzadera? Porque ahora sí que estaré a prácticamente un tiro. Su fusil de tambor y lo tengo. Su fusil de tambor y lo tengo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Por favor, L2. No me fallas ahora. Se ha subido ahí, chavales. Se ha subido ahí. ¿Vale? Pues se lo tiro y gano la partida. ¿Te imaginas que me hace lo que yo le quería hacer? Esto me está pareciendo demencial. Ojo ese kill. No sé ni lo que ha hecho ahí. ¿Pero cómo me ha hecho este retake? Tranquilos. Lo tengo. ¿What? ¡Vamos! La partida que peor he jugado en mi vida. Pero lo que pone ahí es lo que yo quería. Y ganando mi primera partida con Travis Scott en Fortnite. Y gracias a todos los que utilizáis el código de Grefg. No da descuento ni hostias, pero te quita la virginidad que no puedes evitar de ninguna forma. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!